En tus ojos, en tus ojos Tú me miraste de una forma natural Y tú me enseñaste otras mil maneras de amar Sentir que eras todo y no igual a dos y más Todo el tiempo creí que eras valiente especial Sé que todos venimos en el mismo lugar Pero eres viviente con una melodía Te mostraste la luz y me hiciste brillar No conocía cuántas metas Veo luz en tus ojos 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 Y casi tranquila Ay, pero de tu mente no lo puedo negar Te mostraste la luz y me hiciste brillar Y no conocía toda la vida Pero yo, en tus ojos Pero tú, en tus ojos Y no conocía toda la vida Pero yo, en tus ojos Y no conocía toda la vida Y no conocía toda la vida Y no conocía toda la vida Y no conocía toda la vida